20 años si son, se titula esta propuesta visual de Edgar González, que reúne artistas de diferentes generaciones, quienes en su periodo de formación se nutrieron de sus más diversos saberes, y hoy se presentan en un proyecto que los une y a su vez resalta el estilo y talento que los caracteriza. Qué mejor que una exposición colectiva con estos grandes artistas para celebrar mis 20 años de preparación, de formación vocacional a estudiantes, a adolescentes que están interesados en el camino del arte, y qué mejor también que con ellos, con estos artistas que tuve el privilegio, que tengo el orgullo de haber sido el primero de haberlos orientado a ellos en el camino del arte, de haberlos dado sus primeros pasos, aunque sean en un tiempecito corto. De su vida para después que ellos se encaminaran en la formación académica, de la prestigiosa escuela de arte con sus prestigiosos profesores. 12 artistas visuales integran esta exposición que hasta el mes de junio exhibirá la céntrica Galería Boulevard. 20 años si son, reúne una mezcla de agradecimiento con orgullo de maestro y aprendices, que busca a través de las artes visuales engrandecer esta unión, sus obras y también la cultura cienfueguera. Desde Cienfuegos, Marian Coeto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.